Hola, buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy el tema de funciones de la partícula y vemos la oración simple japonesa se articula alrededor de las partículas wa y ga. Ahorita vamos a explicar que las partículas wa y ga. Dice wa, indica tema y contraste y no siempre coincide con el sujeto de la oración. Aquí tenemos un ejemplo. Natsu wa, aquí lo tengo escrito en japonés, aquí lo tengo escrito en rombanji, que viene siendo cómo significaría esto, diciendo esto tal cual, y abajo su traducción. Así que, vamos a ver. Natsu wa, natsu significa verano. Wa, en este caso sería en. Natsu wa, en verano, ¿qué pasa en verano? Hi, este es el kanji de día. Y ga, aquí tenemos otra partícula, que es la que estamos viendo, ga. Y esta es la partícula, y esta es la ga. Ahora, hi, ¿qué pasa con el día? Ga. Después del hi, tenemos la partícula ga. Esta partícula ga va a decir como el día o los días. No está especificando qué día, solo está diciendo los días. Así que, ga, muchas veces lo tomamos como algo, como general. Uno de sus usos es no ser específico. No estás diciendo, el día 28 de enero. No, no, no. Estás diciendo, en verano. ¿Qué día? No sé, todos los días. Ok, ok. Así que, natsu wa, en verano. ¿Qué pasa en verano? Higa, los días, nagai. Aquí tenemos un adjetivo, nagai, y termina con la i. Así que, ¿qué significa que es una? Sí. Ojo, hay subreglas, pero en este caso, nagai sí está correcto. Así que, nagai. Nagai es largo o alto. Pero en este caso, va a ser largo, porque estamos hablando de los días de verano. No pueden ser los días de verano son altos. Por contexto, se entiende que los días de verano son largos. Ahora, este des, mucha gente lo conoce. Ese des es el ser o estar. O en inglés, los que sepan inglés, es el equivalente al verbo to be. Así que, es, siga, nagai des. Son largos los días en verano. ¿Cuáles? Muchas veces, si lo leen de atrás para adelante, va a tener más sentido que si lo intentan hacer de adelante para atrás. Verano, en, día, los, largos, son. Pero si lo leen de atrás para adelante, en, perdón, son largos los días en verano. Hay una explicación para esto. No se preocupen, se les va a dar en algunos videos. En algunos videitos, va a aparecer la explicación. Aquí vamos a ver otro ejemplo de la partícula WA. Dice, WA marca el sujeto cuando ya ha sido introducido previamente en la conversación y es conocido por los interlocutores. Punto. Este uso de WA puede equipararse al de los artículos determinados en, la, las, en español. Cuando se trata de algo desconocido por uno de los interlocutores o ambos, este, perdón, está señalado con GA. Así que, ¿qué es lo que pasa aquí con la partícula WA y la partícula GA? Dicen que la partícula WA, para poderla usar, ya se tiene que saber del tema, del tema del que se va a hablar. Dices, ok, entonces, si no sé el tema, ¿cómo se introduce? Se introduce con la partícula GA. Y ahorita aquí vamos a ver un ejemplo de cuándo está una y cuándo está la otra. Es un ejemplo muy claro. Ahora, dice que la partícula WA puede equipararse al artículo determinado en la, los, las. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si dices con WA, sería un equivalente a decir el, más lo que estás diciendo, que en este caso con es libro. Así que decir el libro, la pesa, los perros, las gallinas. A eso equivale la partícula WA. Obviamente tendrías que decir el perro, perdón, ponerlo como el libro, la mesa, sería los gatos, sería las gallinas, sería así que sí. Simplemente va más o menos así. También da meca. Y dice, cuando, cuando es un tema desconocido, se usa la partícula GA. Oh, el WA se va al último. No, ahorita aquí tengo un ejemplo, lo voy a explicar. Dice, cuando se trata de algo desconocido por uno de los interlocutores, o ambos, ojo, supongamos que tú y yo estamos hablando. Y ya sea que tú me vas a explicar algo nuevo, me lo tienes que, me lo tienes que presentar con la partícula GA. ¿Por qué? Porque yo no lo conozco. Y ya que lo conozco, me puedes especificar ese artículo con la partícula WA, como tenemos aquí en el ejemplo que vamos a ver. Por ejemplo, a soco. A soco. ¿Qué significa a soco? A soco significa allí. Ok, ya sabemos allí qué. Y la partícula NI, para marcar lugar, tiempo o espacio. Así que decir a soco NI es un decir allí. Es tu partícula que acompaña la palabra. Allí qué. Hon. Es el kanji de libro. Si no lo conoces, es con la partícula GA. Así que aquí tenemos un libro. Honga. Sería el equivalente a decir un, una, unos, unas. ¿Por qué? Porque desconocemos de qué estamos hablando. Así que decir ponga sería un libro. Allí un libro. Allí un libro qué. Ahora sigue la palabra arimas. Arimas es para, significa hay, está o tiene para cosas que no están vivas. Vienen siendo cosas, estos que vamos a conocer, las plantas entran dentro de la categoría de no vivo. Para que sepan. Ahora van a decir, ok, pero si voy a indicar que es un perro, que es una persona, que es alguien vivo, utiliza el imas. En lugar de decir arimas, este es el ar y solo queda imas. Esto lo vamos a ver en la ecuación. Simplemente aquí ya sabemos que azoko, azoko significa allí, ni, azokuni, esta es la forma correcta de decir allí. Allí qué. Hon. Libro. Libro qué. Ya. Un libro. Allí un libro qué. Arimas. Hay. Hay un libro allí. Allí hay un libro. Como ven, ya tenemos la primera frase. Ya sea que ustedes puedan ya comprender Hiragana o si no, aquí tienen esta ayuda. Es Romangi o Romangi. Y aquí está en español. Azokuni honga arimas. Allí hay un libro. Recordemos que como no sabemos de qué es el libro, significa que desconocemos de qué es. Entonces, dice, ok, cuáltalo. Dice, así que como desconocemos de qué es el libro, tenemos que usar la partícula ga. Y hay un punto. Este punto nos indica que ahí terminó la oración. Pero vamos a continuar. Así que es un punto y seguido. ¿Qué pasa con el libro? Ahora, vuelvo a decir hongua, pero como ven, que ya sabemos, ya tú y yo que estamos escuchando esta oración, perdón, este ejercicio, ya sabemos acerca de la existencia del libro. Y como ya sabemos, ahora sí podemos usar la partícula ga, porque ya sabemos de la existencia del libro. Ahora, hongua, el libro, el libro, les recuerdo que la partícula wa se puede usar como el, la, los, las. En este caso va a ser el. El libro, el libro, ¿qué pasa con el libro? Nihongo. Nihongo. Nihon significa Japón. Go, que es este kanji, significa lengua. Uno de sus significados es lengua. Así que decir, Nihongo significa lengua japonesa. Así que ya vamos viendo más o menos la pista hacia dónde va ese libro. Nihongua, Nihongo. El libro, y luego después idioma japonés. Decimos, ok, ok, ya sé más o menos para dónde va. Ahora, la siguiente que tenemos aquí es otra partícula. Esta partícula se llama Nihongo. Esta partícula indica propiedad. Esa propiedad nos está indicando que es de. Así que Nihongo no sería de idioma japonés o de lengua japonesa. Así que aquí como vamos es Nihongo, el libro. Nihongo no, de idioma japonesa. Y lo siguiente es Kyokasho. Kyokasho. Nihongo no, de idioma japonés o sea, sí está bien, un manual de japonés. Y DEST. Por último vemos que dice DESTU. Espera. A ver, ahora sí ya puedo leer a los de TikTok. Dice, qué buena explicación para diferenciar. A veces eso, perdón, a veces eso difícil por el tema de interpretar. Sí, en realidad no está difícil, pero sí a veces ocupas escuchar esa explicación para que digas. No era difícil. Sí, para los que estén en TikTok, en realidad estamos en Twitch. Acá estamos veintitantas, treinta y tantas personas. Por si quieren venir para acá. Estas clases, yo ya tengo ya una semana, creo, de tener un año seguido dando clases en Twitch. Este, ya somos casi mil quinientos por si quieren venir para acá. Y este video va a ser grabado y subido a YouTube. Para los que me quieran seguir, estoy en YouTube como japonés y un bajorragio también. Así que, para los que gusten y aprenden japonés sí o sí. Y no porque llega por los míos, sino porque es sencillo. Y mientras tengan quien los pueda guiar, con eso es más que suficiente. Para los de Twitch, me dicen cuando se acaben los anuncios. Escribí mal, Nihongo. No viví en el radical de Go. ¿Eh? Ya, ya, ya. Ok, ya se acabaron los anuncios, ¿verdad? Vamos a continuar. Ahí va Miyako. Sí, casi siempre se les acaba a todos iguales. Ahí va Miyako. Una, dos. Y como ven allá, des, ese des significa ser o estar. Les comentaba en videos anteriores que el desu, el des, viene siendo el equivalente en inglés al verbo to be. El verbo to be significa ser o estar. Así que, ah, es lo mismo. Y acostúmbrense porque lo van a ver mucho. Es en su forma presente para decir que sí, que sí hay, está o tiene. En este caso es, es. Así que, honga, hongono, hokashodes, es, texto, bueno, es, en realidad esto lo van a, lo van a transportar, lo van a traducir como manual de japonés, pero es como, es un libro de texto del idioma japonés. Así que, ahora, vamos a ver este, este repasito, ¿cómo queda? A sokoni, allí, honga, un libro, arimas, hay. Sokoni, honga, arimas, allí hay un libro. Ahora, ¿está bien usado aquí la partícula G? Sí, porque no sabíamos de qué libro. Ahora ya sabemos que hay un libro. Y, ahora, como ya sabemos que existe, podemos usar la partícula W. Y, ahora sí, vamos a especificar de qué es el libro, en este caso, honga, hongono, hokashodes, significa que el libro, honga, el libro, es, 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 hongono, hokashodes, manual de japonés. Así que, como ven, aunque ustedes todavía no dominen, lo de arriba, aquí tienen esta guía, y ya cuando las estás explicando, dices, es difícil, aunque siga dominando mi jiragana, con eso voy a progresar. La respuesta es sí, japonés. Así que, los que ya lo tengan escrito, me dicen, para ya borrarlo y poner otro, otro, otro ejemplo. Bueno, no es otro ejemplo, siguen siendo explicaciones. Tan, 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 tan. Se pasan de lanza con eso. Bueno, esto, yo voy a mi jiragana. No lo voy a escribir, pero ya voy a mi jiragana. No lo voy a escribir. La partícula W señala la palabra que se quiere remarcar. Esta palabra puede estar ya marcada previamente por otra partícula, que indica la función que desempeña en la frase. En la frase, perdón. W sustituye algunas partículas, como O, GA, y se añade a otras, como E, NI, etc. En caso de no haber ninguna partícula, se pone W. Esto es como un poquito ya para cuando vayan sabiendo más partículas, por lo tanto, solo pueden saber que la partícula W sustituye a partículas como la O o la GA. En este caso vieron como WA sustituyó al GA, tal cual, porque ya no era necesario usar la partícula GA. Ya se podía usar la WA. Y también se puede sustituir a la partícula O, que en su momento vamos a ver que es la partícula O. Y dice que a otras se les pega. Se le pega a la partícula E, a la partícula NI, a la partícula D, a la partícula TO, para MA DE. En su momento vamos a ver, pero para que sepan que con algunas se pega y en otras la sustituye. Porque pues aquí además, ver un GA cuando hace el WA hace exactamente lo mismo y ya no tiene uso el GA. Y tenemos ahora otro uso de la partícula WA. Dice, WA, marca los elementos de la oración que se contrastan. Así que eso en español está sencillo. Simplemente vas a marcar a quién le vas a hacer contraste. Esto se va a entender mejor en el ejemplo. Dice, los términos opuestos se enlazan con la conjugación GA. En este caso el GA va a significar PERO. Así que con GA vas a decir PERO. Por ejemplo vas a decir, me gusta tener novia, pero caras. O puedes decir, me gusta, me gustaría ir a Japón, pero no dinero. Ese GA va a significar PERO. Por eso aquí tengo el ejemplo enunciado A, GA enunciado B. Así que vas a decir algo, lo vas a contrastar con GA, PERO esto. Así que por eso tengo enunciado A, B. Ahora vamos a ver uno de estos ejemplos. Dice, WATASHI WA. WATASHI, para los que no sabían, este es el kanji de YO, WATASHI. WA, MI. ¿Qué pasó yo? ¿Qué pasó yo aquí? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos el kanji de PES o PESCADO. SAKANA. A mí el pescado, ¿a mí el pescado qué? SUKI. SUKI significa gustar. DES significa ser o estar. Así que, WATASHI WA, KANA VA, SUKI DES. Esto se trans... WATASHI WA, SAKANA VA, SUKI DES. Se podría interpretar como, a mí me gusta el pescado. A mí me gusta el pescado. Así que, hasta ahí, no hay ningún problema. Si en dado caso, ustedes quisieran expresar que les gusta otra cosa, simplemente quitan el kanji de pescado y ponen aquí lo que les guste. Para que empiecen a poder expandir su conocimiento. Perdón, su vocabulario. Ya, si a ustedes les gusta PlayStation, si a ustedes les gusta Pokémon, si a ustedes les gusta Xbox, si a ustedes les gusta un perro, si a ustedes les gusta un gato, si a ustedes les gusta lo que les guste, el deporte, el mundial, lo que sea, van a poder decir esto. Casi, casi es una plantilla. WATASHI WA, FASI en blanco. WATASHI WA, SUKI DES. A mí me gusta, y aquí va a ir lo que quieran decir, que les gusta. Ahora, pero aquí, vamos a contrastar, vamos a ir más allá de eso. Vamos a decir, pero, vamos a sacarle la piedrita o lo feo de aquí. Ahora, en este caso, dice, WA, ANAWA, SUKI DES. A mí me gusta el pescado. Pero, y el pero. NIKU, este es el kanji de carne. Este es el kanji de carne. NIKU A, SUKI, y dices, ok, ok, pero a mí me gusta la carne. El problema es de que aquí, SUKI no está solo, va el DEWA. DEWA, ARIMASEN, es la forma de negar que algo, que algo no te gusta. Así que, aquí estás diciendo, me gusta, y acá estás diciendo, no, no me gusta. ¿Y qué fue lo que no te gusta? La carne. Así que es, NIKU A, SUKI DES. A mí me gusta. Pero, NIKU A, SUKI DE GUARIMASEN, me gusta. A mí el pescado me gusta, pero la carne no. Así es como ustedes pueden empezar a hacer muchas comparaciones. Pueden decir, me gusta el fútbol, pero no me gusta el tenis. A mí me gusta Xbox, pero no me gusta el extension. A mí me gustan los perros, pero no me gustan los gatos. Casi, casi es una plantilla esto que pueden usar. Un uso específico de contraste se da en las oraciones negativas, en las que WA marca el elemento que se niega. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Esta es una conversación chiquita entre dos personas. La persona A y la persona B. La persona A pregunta, ASA, ASA significa por las mañanas. T. Todo esto, ASA, significa por las mañanas. Y luego después es COCHA, COCHA, COCHA es un T inglés, creo. Creo que es el T inglés. COCHA O, una partícula que indica que, ahorita les explico que. NOMIMAS, NOMIMAS significa tomar. Y este K es una partícula final, es la partícula K. Así que este K está haciendo la oración, la transforma en pregunta. Así que es, ASA, COCHA O, NOMIMAS, K. Por las mañanas, BEBES TE. Ahora, este O, se los voy a explicar igual más adelante, pero ahorita les voy a dar un spoiler. Este O es una partícula que indica el K. Por ejemplo, ¿qué me refiero? NOMIMAS significa tomar. Pero, ¿qué es lo que vas a tomar? En este caso es T. Así que este O va a ir entre el verbo y lo que quieres indicar. Esta O sirve para marcar el complemento directo. Así que COCHA O, NOMIMAS, K es Tomas, E. O, por las mañanas, Tomas, T. Y la persona B responde. IE. IE es una forma para decir NO. IE, NO. COCHA, que viene siendo COCHA, el T en inglés. Y aquí tiene la partícula WA, en donde estamos viendo que se va a usar para marcar el elemento que se niega. Así que como este se va a negar, se tiene que marcar con la partícula WA. Así que, NO. Perdón. IE, COCHA WA, NOMIMAS, EN. Aquí, como ven, NOMIMAS, es una forma de decir, es el verbo tomar, está el modo formal. Y aquí, este es positivo, y este es negativo. El MASEN es no tomar. Aquí ya está diciendo NO. No tomo. O NO, no bebo té. Pero sí, para que sepan, NO, MIMAS, es formal, positivo. Fica tomar. Y NO, MIMAS, EN, es formal, negativo. Está diciendo que no toma. Así que, la persona 1 dice, por las mañanas, bebés té, asa, cocha, no? Perdón. Asa, cocha, o, no bebo té. Bebes té por las mañanas. Y la persona B responde, IE, COCHA WA, NOMIMAS, EN. No, no bebo té. Unto.